Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos todos los detalles de la venganza de los ex VIP nueva temporada. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora si, comencemos. La venganza de los ex VIP regresa con una nueva temporada en la que 10 nuevos participantes llegan solteros a una playa del caribe esperando encontrar el amor. Durante una reciente entrevista, los participantes dieron a conocer más a detalle lo nuevo que se verá en este show, aunque la audiencia ya sabe a qué se va a enfrentar, aseguran que habrá mucho más drama, diversión y sobre todo mucha sensualidad. Para esta temporada, el elenco de solteros conformado por Fernando Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lirian Durán, Daniela Cuimo en rostro, Frank Malas, Alex Flores, Aldo Támez de Nigris, Valentino Lázaro y Azaf Torres generará polémica en muchos sentidos. Sí, va a haber dramas, peleas, sexo, fiesta y muchas cosas nuevas que los aseguro no han visto en las temporadas pasadas. Sí hay encuentros, pero también hay discusiones que les aseguro todo se pondrá mucho más candente, dijo Ana Ovalles. Mientras los participantes se encuentran de vacaciones, todo se volverá un caos, pues recibirán la inesperada llegada de los ex más intensos e innombrables. Así que la playa se convertirá en una guerra de egos, lo que sin duda le pondrá mucha diversión y picor a este reality show. Van a ver poco a poco cómo se va convirtiendo en drama, en entretenimiento. Sí hay muchas peleas, pero creo que ahí es donde nos conocen mejor en todos los sentidos. Cada personalidad es única y diferente, todos le metimos algo de intensidad al show y eso ya verán que los hace más divertido, destacó Alex Flores. Es un cast completamente nuevo, todos somos tan diferentes que eso me gustó mucho. Van a vivir con nosotros mucha fiesta, conociéndonos entre todos. La manera como nos relacionamos, quién termina con quién, quién nos aliamos, hay romance. La verdad es algo que nos emocionó, dijo Fra. Los participantes aseguraron que la cosa no se queda en el chisme, también se creó una hermandad. Hay más conexión entre algunos, hay otros que tienen más diferencias. Sin duda, aprendieron de cada uno de los interantes de la casa. Somos el elenco distinto, en México nos gusta estar en el chisme todo el tiempo, nos encanta el drama. Va a haber tanta chispa adentro que cualquiera se va a sentir identificado, se podrán ver a través de nosotros, comentó Daniela Quinn. La verdad tuve que ser yo misma y me gustó la manera en que nos aceptamos con todo. Abrazarnos entre nosotros porque estábamos solo con los que estuvimos conviviendo en ese momento, así que me quedé con una enseñanza enorme. Al final la mayoría nos pudimos llevar muy bien, añadió Ana. Incluso intentaron no tomarse muchas cosas de forma personal, aunque confesaron que al principio fue difícil, tuvieron que sobrellevar ciertas discusiones, pues no siempre estaban del mismo war. Vienen muchas sorpresas, el reality show se cenará este próximo 5 de diciembre por MTV a las 9 de la noche, 8 de la noche en Colombia y a media noche en Argentina. La venganza de los ex es la adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV Reino Unido X on the Beach. Se transmitirá todos los jueves a las 8 de la noche por la cuenta de TikTok de MTV LA y a las 8 y media de la noche por MTV Latinoamérica y por Pluto TV. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.